¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz nuevamente con ustedes aquí a través de su canal. Invitarte a que te suscribas, actives la campanita que tenemos diferentes listas de reproducción para todos ustedes. Hoy te traigo un nuevo video tutorial y en esta oportunidad quiero enseñarte algo muy práctico y sencillo. Me han pasado esta lista con sus códigos y como puedes apreciar aquí en la parte final tengo espacios en blanco y ciertos espacios en blanco para poder borrar. Aquí también hay, bueno aquí no se nota. Aquí también hay espacios en blanco, por aquí no lo hay, aquí sí hay espacios en blanco. Aquí también hay espacios en blanco. También tengo aquí estos códigos, como puedes apreciar también hay espacios en blanco. Aquí igual, mira, también hay espacios ahí. Y la idea es eliminar estos espacios, de tal forma que quede solamente el código y quede esa parte del nombre pero sin espacios en blanco. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí vamos a dar la solución. Igual, espacios. Seleccionamos, cerramos un paréntesis, un enter, doble clic. Y ahora sí, seleccionamos la columna C y D, control C, control V, 1, 2, 3. Hacemos doble clic, fuera, y ahora sí verificamos. Como puedes ver, ya no hay espacios en blanco. Lo puedes notar, a ver aquí en sueldos, ya no hay espacios en blanco. Aquí en los códigos, todo está en orden aquí en la parte de los códigos. Aquí también, de ser posible, convertimos a números. Convertir a números. Y ya está. Y ya no hay ningún espacio en blanco. Estaba de esta forma. Y lo hemos convertido de esta forma, sin espacios en blanco. Como siempre, tutoriales simples y sencillos aquí a través de tu canal. No olviden suscribirse. Pronto estaremos con más videos. Gracias por dejar su comentario. No olviden compartir el video.